Boy, me levanto Muy temprano, como me cuesta, las sábanas se me han pegado Voy al baño, resignado, ando tan sobado que fuera memeado Me dice el espejo, cuidado que eres pringao Yo hago como que no escucho y miro pa' otro lado Me tomo un café con leche y salgo disparao Esta noche ha refrescado y el coche está congelado En la guantera hay una cinta de camela de mi hermana Servirá para quitar la escarcha a las ventanas Me pongo en marcha sin tener ni putas ganas Ya voy tarde y me la pelas y hago pleno esta semana Ando en babia en un semáforo y me empiezan a pitar Yo le saco el dedo y acelero de esta vida Hoy no es un buen día, me di cuenta al despertar La radio está jodida y mi vida es aburrida Nos veremos, chico, nos veremos Me dice el espejo, ¿cuándo vas a cambiar? Veremos, sabe que mañana nos veremos Pero todo sigue igual y no le quiero mirar Nos veremos, chico, nos veremos Le digo al espejo, algún día vas a flipar Verás, cambian esta historia y nos veremos Cuando todo sea distinto volveremos a hablar Oh, oh Dentro al tajo, cabipajo Como me jode, pero el trabajo es trabajo Date por jodido, me digo, te han colocado Se me acerca el encargado con su cara de amargao ¿Qué pasa contigo, chico, y tu puntualidad? Pienso, que me jodan, digo, no pasará más Él me suelta su sermón y yo asiento sin parar Mientras pienso en una canción para desconectar Se marcha renegando y el dedo vuelvo a sacar Van dos veces ya, el gesto se me va a quedar Ponen la minicadena de la empresa y suena dance Y un locutor tan pesado que mejor se está sin él Vaya, con las prisas me sentó mal el café Y en el váter de la nave alguno ya dejó un pastel Sobre el lavabo está observándome otra vez El espejo quiere hablar y no quiero escuchar, joder Hoy llega material y me toca descargar Cómo pesan esas condenadas piezas, cago en la Hoy no es un buen día, me di cuenta al despertar La radio está jodida y mi vida de qué va Nos veremos, chico, nos veremos Me dice el espejo, ¿cuándo vas a cambiar? Veremos, sabe que mañana nos veremos Pero todo sigue igual y no le quiero mirar Oh, oh, nos veremos, chico, nos veremos Le digo al espejo, algún día vas a flipar Verás, cambiaré esta historia Y nos veremos cuando todo sea distinto Volveremos a hablar, oh, oh, oh Es la hora del bocata Al lado del almacén tenemos un bar Iremos y agobiaremos al camarero Y que a su mano soy el único aquí que va a pringar El tiempo pasa muy deprisa el condenado Cuando estás con el pitillo, la cañita y relajado Me fumo un peta que me deja cao Y cuando me quiero dar cuenta el descanso se ha terminado Y vuelvo a ser burro de carga otra vez Por el mínimo salario en la espalda me voy a reventar Y miro las agujas del reloj pensando que van más lentas Cuando estás hasta los huevos de curar Termino de descargar, paro pa' respirar Viene el jefe y dice, barre, no te pago pa' mirar Y lo peor es que el cabrón tiene razón Este curro de mierda me lo he buscado yo Por fin llegó la hora de salir Un compañero bromeando se dirige a mí Yo le saco el dedo esta vez con un corte de manga y todo Y no es que el tipo haya hecho nada Es que no está al horno pa' bollos Llego a casa lleno de mierda y quiero ducharme Me desnudo y ahí está el espejo contemplándome Hoy no es un buen día, si tú no haces nada mañana será igual La radio sonará y te aburrirá y tu vida igual Nos veremos, chico, nos veremos Me dice el espejo, ¿cuándo vas a cambiar? Veremos, sabe que mañana nos veremos Pero todo sigue igual y no le quiero mirar Nos veremos, chico, nos veremos Le digo al espejo, algún día vas a flipar Verás, cambiar esta historia y nos veremos Cuando todo sea distinto, chico, nos veremos Nos veremos, chico, nos veremos Bien, hoy día con la música Con un frío enfermo Nos veremos Santa Flow 2008 Nos veremos, chico, nos veremos Para la música Para la música Está muy enojada Para la música Para la música Nos veremos Para la música Nos veremos, chico, nos veremos Nos veremos Me dice el espejo Un día Con un frío Chico, 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 chico